Y volvemos a Chile porque sigue la cuenta regresiva para el anunciado cambio de gabinete. Mientras los partidos de la nueva mayoría presentan sus cartas para los distintos ministerios, la alianza llamó a realizar modificaciones significativas. Para más detalles vamos a tomar contacto con Sebastián Fuentes. ¿Qué tal Sebastián? Buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Paola, también a la gente en sus casas. Bueno, fueron 72 horas, ya queda menos para la definición entonces de quién se queda y quién se va dentro del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet luego de esta entrevista que entregó a Mario Kreuzberg señalando que en 72 horas iba a pensar quiénes iban a formar parte del nuevo gabinete ante este nuevo y eventual cambio que podría darse entre las próximas horas. Estamos junto al diputado José Antonio Castro, diputado de la UDI, para entrar en más detalles respecto a esto. Quiero partir primero por la forma en que da el mensaje la presidenta Michelle Bachelet. Comparte cómo se dio en una entrevista a un canal de televisión. Bueno, pero muy buenos días. Tempranito los veo allí en terreno. No, no comparto la forma. Creo que habiendo visto una cadena nacional pocos días antes sobre el tema de la probidad o la agenda de probidad, en esta circunstancia y dada la crisis que existía al interior del gobierno y el modo en que Chile se está manejando, era mejor buscar algo más institucional, no en un programa de conversación nocturna donde sorprende no solamente al país sino que a su gobierno. Ella puede haber tomado contacto con sus ministros de distintas maneras. Nos dicen que el canciller se enteró por un WhatsApp de que tenía que poner su cargo a disposición y después por un WhatsApp fue ratificado. Bueno, creo que esa forma afecta el grado de la institucionalidad y afecta las confianzas. Chile hoy día vive una crisis de confianza, no solamente por el tema de probidad en la política donde hemos tenido todas dificultades, sino porque no se sabe qué va a pasar hacia adelante. Y es muy importante que para un país las reglas estén claras. Se generó mucha inquietud respecto a lo que fue la reforma educacional, de lo que fue la reforma tributaria. Hay mucha inquietud respecto de lo que es la reforma laboral, ahora de lo que va a ser el proceso constituyente. Bueno, esto agrega una inquietud más a la ciudadanía y eso es malo. Lo que sí decir es que de todo esto uno igual puede tomar, sacar una lección y buscar una oportunidad. Y la oportunidad más que en los nombres que busque la presidenta está en un cambio de actitud. El cambio de actitud es decir, entiendo que la ciudadanía no está contenta, no está conforme en el cómo se han llevado adelante las reformas. Reformas pueden haber, pero no de esta manera. Esto no es un avanzar sin transar. Esto es un avanzar dialogando, buscando lo mejor para Chile, para las personas, y eso es lo que no se ha visto. Diputado, hay varios ministros que han sido cuestionados en el último tiempo. El ministro del Interior, por ejemplo, Rodrigo Peñalillo. A su juicio, ¿el cambio de gabinete tiene que ser transversal o hay que cambiar ciertas piezas claves dentro de lo que se espera para la próxima hora? Insisto en que, más que las personas, es la actitud de la presidenta que es quien al final define las líneas de acción del país. Pero, claramente, a mi juicio, pero ya es decisión de la presidenta, este tiene que ser un cambio bastante radical. Porque si vemos los distintos hitos que fueron evaluados por la ciudadanía, el gobierno reprueba en todo. O sea, reprueba en educación, se saca un 3,3. En transporte, un 3. En salud, un 3. En seguridad, un 2,9. Bueno, eso es reprobar en toda la línea. Eso tiene que ver con el equipo político, pero también con los equipos técnicos como Hacienda, Educación, Trabajo. Yo, si fuera la presidenta, haría un cambio profundo. Pero ya está en manos de ella. Lo que sí espero es que haya un cambio de actitud. Y no sigan amparándose en esto de que votaron por ello el 60% de las personas, porque ese 60% es de un grupo reducido que fue a votar. Y que no se sigan amparando en esto de que hay que sacar adelante las reformas a todo evento. Porque la gente no quiere la manera en que se están planteando las reformas en Chile. Respecto a las maneras, diputado, 72 horas para pensar quién se queda y quién se va. ¿Cree usted que básicamente 72 horas fue para que los partidos políticos pusieran las cartas de quiénes van a ser los nuevos ministros? Es una muy mala señal decir que va a evaluar en estas 72 horas quién se queda y quién se va. Si ya llevan mucho tiempo gobernando. Ella, con este equipo de trabajo, va a cumplir su segundo 21 de mayo. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber una evaluación permanente de los ministros? ¿Y cómo no se va a saber qué sucede? Cuando se dio el cambio de ministro de Salud, estuvimos más de un mes sin ministro de Salud. Claramente, la gente reprueba eso. Y esa es la nota que se saca Salud en general. Por lo tanto, esa señal es mala. Es mala la incertidumbre. Las 72 horas fueron un error y reflejan que nadie en su equipo estaba pensando en lo que iba a suceder al día siguiente. Y lo hemos dicho también. Uno no tiene por qué tener todas las virtudes en la vida. Uno puede tener fortaleza y debilidades. Lo importante es que cuando uno tiene debilidades, se refuerce con equipos que puedan suplirlo. Y claramente, aquí se requiere orden, se requiere autoridad. Y eso es lo que la presidenta tiene que llamar a su gabinete. Personas que se impongan con su autoridad y su responsabilidad frente al resto de los ministros y de cara al país. Diputado, quiero llevarlo a otro tema, a un plano más bien judicial. Bueno, ya se sabe que van a formalizar al senador Moreira, a Joveno Novoa, a Pablo Salaquieta, al diputado de Musí y también a Cardemil respecto a estas boletas ideológicamente falsas que podrían haber sido emitidas. En ese sentido, ¿qué tanto daño le hace a la política esto, esta formalización, estos nombres? Muchos de ellos son de la UDI, miembros de la UDI. ¿Hay que tomar carta al respecto? Bueno, esto ha sido un golpe para toda la política. Nosotros lo advertimos cuando esto recién se inició, que el tema del financiamiento de la política estaba siguiendo un curso que estaba al margen de ciertos preceptos legales y que eso había que enfrentarlo y solucionarlo. La UDI tomó un camino y es el que hemos mantenido, que es decir, nosotros vamos a tomar acciones respecto de nuestros militantes, sean quienes sean, una vez que haya una sentencia judicial. ¿Y por qué esto? Porque este es un proceso y el proceso tiene varias partes. Una es la que encabeza el fiscal, que es el que acusa, el que quiere condenar. Otra es la que lleva la defensa. Y finalmente el que resuelve es el juez. Nosotros no vamos a terminar el juicio solamente con la presentación de formalización por parte del fiscal, porque todos pueden equivocarse, el fiscal también, y todos tienen derecho a la defensa. Esa es la línea que ha seguido la UDI. La UDI, junto con eso, pidió perdón en enero respecto de las acciones erróneas, irregulares que se pueden haber cometido. Hicimos una presentación a la presidenta respecto de lo que pensábamos que se podía mejorar y nuestro presidente asumió la responsabilidad política y dio un paso al costado. Eso es lo que nosotros planteamos como línea de acción. Otros partidos han buscado otra fórmula, han negado todas las circunstancias. Nosotros reconocimos que estábamos en un problema. Creo que tiene que haber un sinceramiento, pero también en este caso tiene que haber un liderazgo por parte del gobierno, que es el que puede llevar adelante los instrumentos para que, incluso en una situación crítica como la que vive la política hoy día, busquemos una oportunidad y salgamos adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, diputado, escuchamos las palabras del diputado José Antonio Kast, diputado de la UDI, entregándonos detalles respecto a estas 72 horas y también a lo que tiene que ver con la parte judicial, que hay algunos ya políticos que van a ser formalizados dentro de los próximos días. Paola. Bien, Sebastián, muchas gracias por ese contacto. Nos vemos más tarde.